7.45 minutos, hora de Venezuela, y desde Caracas ahora nos vamos a Sao Paulo, Brasil. Agradecemos la disposición del señor Gustavo Ribeiro, periodista brasilero, máster en ciencias políticas de la Universidad Sorbona de París, fundador de Brasilian Report y host de Explaining Brasil Podcast. Gustavo, qué gusto, bienvenido. Gracias. Gustavo, ¿a qué se debe el aumento de popularidad del expresidente Lula da Silva? No diría que la popularidad de Lula ha aumentado últimamente, pero que Lula ha mantenido sus altos niveles de popularidad más de una década después de dejar el poder. Eso se debe principalmente a los éxitos económicos de su gobierno de 2003 a 2010. El éxito de Lula fue producto de múltiples factores, como las importantes reformas económicas realizadas por el centro derecha en la década de 90, el alge de las materias primas de la década de 2000, que dio un dinamismo económico a Brasil que nunca antes visto, y claro, muchas cosas que Lula mismo implementó, como aumentar las políticas sociales, indexar el salario mínimo a la inflación, lo que mantuvo el poder adquisitivo de las familias en niveles muy altos. Lula está aprovechando los sentimientos de nostalgia que los votantes tienen por aquellos tiempos, porque después que dejó el cargo Lula, Brasil experimentó sus dos peores recesiones de historia en 2015-2016 y después la pandemia. Por ejemplo, hoy nosotros vemos el hambre que aumenta, el trabajo cada vez más precario y los salarios que se estancan. Y cuando los votantes comparan sus vidas de entonces, de la época de Lula como presidente y de ahora, los contrastes son claramente a favor de Lula. Aunque todavía tienes que hacer propuestas concretas para lo que es su posible tercer mandato, porque cada vez que lo preguntan por eso dicen, ah, bueno, mira lo que hice antes, voy a hacer lo mismo, pero las condiciones económicas de Brasil hoy son mucho más desalentadoras que en 2002, cuando ganó la presidencia por la primera vez. Gustavo Ribeiro, en las recientes encuestas de popularidad, tal como lo estás analizando, favorecen a Lula da Silva. ¿Qué posibilidades tiene Jair Bolsonaro de descontar el terreno de la desventaja? ¿Puede convertirse en un rival más sólido? Sí, sí, por supuesto. Porque, por ejemplo, es extremamente difícil para Bolsonaro obtener una victoria contra Lula. Es un presidente muy impopular, la economía no está bien y Lula tiene el factor de nostalgia que dice. Pero aún nos quedan cinco meses antes del día de las elecciones y pueden pasar muchas cosas en cinco meses. Es política, ¿no? Y además, Bolsonaro controla el presupuesto federal y ha tratado de usarlo a su favor. Bolsonaro ha aumentado el gasto en políticas sociales que criticaba antes y eso está teniendo un efecto positivo en sus números de encuestas, mismo que pequeño. Poco a poco, Bolsonaro va mejorando su índice de aprobación entre los pobres y los beneficiados de las políticas sociales que lleva a cabo el gobierno. Y tampoco podemos olvidar la campaña en las redes sociales. Y ese es un terreno que Bolsonaro domina más que cualquier otro político. Ha creado comunidades de seguidores masivos en Telegram y TikTok, que son plataformas con mucha, poca o ninguna regulación contra las noticias falsas. Y además es probable que la carrera pase a una segunda vuelta. En este caso, podríamos ver a los votantes anti-Lula ir hacia Bolsonaro solo para evitar que la izquierda regrese al poder. El sentimiento anti-izquierda sigue siendo muy fuerte en Brasil, mismo que no tan fuerte cuanto en 2016, cuando el Congreso aprobó el impeachment de Dilma Rousseff y después en 2018 cuando Bolsonaro ganó la presidencia. Gustavo, ¿a dónde pueden ir los votos del ex candidato Joao Doria, también ex gobernador de Sao Paulo? ¿Es un porcentaje sustancial? No, no. Joao Doria no tuvo muchos votos. Obtuvo entre 2 y 4% de las intenciones de voto. No es una cantidad de votos suficiente para cambiar la carrera de modo muy grande. Y tenemos que ver que el tamaño de las muestras utilizadas en las encuestas para los votantes de Doria es demasiado pequeño para permitir extraer muchas conclusiones en este momento, pero suponemos que la mayoría anulará sus votos en el 2 de octubre, la primera vuelta de la elección, porque estos electores odian a ambos, Lula y Bolsonaro. Pero yo creo también que gran parte de este pequeño grupo de votantes terminará votando por Bolsonaro en una segunda vuelta, aunque solo sea para ir en contra de Lula. Brevemente, Gustavo, en este momento aparecen como candidatos a la presidencia de Brasil un expresidente que estuvo preso y un actual presidente impopular. ¿Qué está pasando con el liderazgo joven o el liderazgo de relevo en Brasil? No tenemos muchas lideranzas jóvenes en Brasil en este momento. No tenemos partidos con mucha estructura. Por ejemplo, hoy tenemos el partido de los trabajadores de Lula, que es el único partido con una gran movilización nacional. Y después Bolsonaro, que mismo siendo presidente, se presenta como el antisistema aún hoy. Y nosotros tenemos todos los otros partidos que no conseguen más de 7, 8% de las intenciones de votos. Entonces, hay un gran descrédito de la clase política, de las instituciones, y una gran insatisfacción de los votantes brasileños. Gustavo, gracias por tu aporte. Muchos saludos a Brasil y pronto volveremos a conversar a través de tu gentileza. Fuerte abrazo. Gracias a ti. Gustavo Ribeiro, periodista brasilero, máster en ciencias políticas de la Universidad de la Sorbona en París, fundador de Brazilian Report y host de Explaining Brasil Podcast. Regresaremos en breve.